Hola, soy Ignacio Vergara y en este video voy a estar contando sobre las cataratas del Iguazú que está pasando por una sequía, ¿sí? Se está quedando sin agua. Así que bueno, si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete para no perderle ningún video que suba. Así que bueno, comencemos con el video. Una de las 7 maravillas del mundo sufre la peor sequía, un fenómeno que no ocurría desde 2006. Hoy las cataratas se ven prácticamente sin agua, lo que no solo afecta a la actividad comercial, sino también a la fauna y la flora de la zona. También se ven a los animales en zonas urbanas y algunas especies modifican comportamientos. El caudal habitual de las cataratas es de 1500 metros cúbicos por segundo. Ahora, el río Iguazú está en unos 289 metros cúbicos por segundo. Y por como se ve el panorama, va camino a batir el récord de 1978 cuando se registraron 120 metros cúbicos. El último más bajo ocurrió en 2006 cuando hubo 122 metros cúbicos. Según el intendente del parque Iguazú, la sequía y el faltante de agua responden a un proceso cíclico natural. Cada 10 o 15 años sucede esto, y es parte de un proceso natural. Hace dos meses que no llueve en la cuenca del Iguazú, donde normalmente llueve casi todas las semanas. La famosa Garganta del Diablo y el San Martín, dos de los saltos más conocidos del parque, presentan un mínimo de agua, pero la gran mayoría se hace caro. Por el momento, el puerto de Iguazú no tiene un panorama claro sobre cuándo se volverá a la normalidad. Así que bueno, esta es la noticia que ya viene de hace rato, ¿sí? Sobre la catarata de Iguazú que se viene secando, se viene secando ya del año pasado. Ya venimos con este tema, que se estaba quedando sin agua, y cada vez el caudal del agua está disminuyendo, ¿sí? Así que bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo, comparte el video para que más gente se informe, y suscríbete a nuestro video todas las semanas. Les mando un abrazo fuerte, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.